Bueno, en el tema de este video que ya se hizo famoso en las redes sociales de esta encargado de la seguridad de Jesús María Aguascalientes hay varios asuntos que hay que revisar Número uno, cómo, pues, a través de este video se ensalzan los atributos físicos de esta comandante tormenta como se le conoce tan bien Número uno Número dos, pues el vehículo que tiene una super camionetota que habría que preguntarnos de dónde la sacó Y número tres y ese es el punto fundamental también de toda esta historia es que aparece en ese video el presidente municipal de Jesús María Y digo, esta parte es fundamental porque el presidente en algún momento dado aprobó ese video le pareció bien ahora resulta que le parece inoportuno y ya cesaron a esta pues este personaje ya se convirtió en un personaje de la seguridad de Jesús María allá en Aguascalientes ¿Es un delito hacer un video de este tipo? pues, pues si lo quieren ver así no es ningún delito pero esta persona es la que representa la seguridad de este lugar bueno, si la cesaron por aparecer en este video pues también deberían haber cesado al presidente municipal es decir, el video no es problema o si es problema un video bélico un casi un narco corrido porque pues no se habla de lo que esta mujer ha hecho por Jesús María se habla de otro tipo de atributos bueno ese es el punto donde hay que llegar más allá del video más allá del presidente municipal y más allá de este personaje que como pueden ver pues parece más artista que encargada de la seguridad es quién está a cargo de la seguridad y cuál es la responsabilidad de los presidentes municipales y los encargados de seguridad hacer videos no participar así no pero entonces vamos a quitar a todos vamos a quitar a todos los que participaron en ese video la seguridad de los municipios depende del presidente del presidente municipal y de la encargada en este caso de la seguridad entonces ¿de qué se trata? se trata de ensalzar la delincuencia de ensalzar los atributos físicos de ensalzar la violencia de ensalzar las bebidas embriagantes de eso se trata en lugar de decir gracias a esta mujer tenemos esto gracias a esta mujer ha disminuido la delincuencia no el chiste es hacer un show el chiste es simple y sencillamente llamar la atención así entonces ¿de qué depende la seguridad? nuestra seguridad nuestra seguridad depende de personajes que se hacen famosos no por lo que hacen sino por sus atributos ahí es la parte fundamental porque si se hacen estos videos entonces que todos truenen así de sencillo no por lo que hacen no por lo que hacen ¡Ah!